al móvil. Tomamos contacto nuevamente con nuestro compañero Pablo Gamba. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Estamos ubicados en el tercer piso de Casa de Gobierno y vamos a hablar con la Directora General de Empleo y Capacitación de la Provincia, con Emilce Vega Espinosa, y le vamos a preguntar por este programa Enlazados, que realmente es muy importante porque incluye, le da la posibilidad a las empresas para contratar personal y se les paga a las empresas. Esto es así. Muy buenos días. Gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días. Sí, tal cual lo estás comentando vos. Este programa Enlazados tiene por objetivo que las empresas que contraten personal en blanco en la provincia de Mendoza puedan acceder a un subsidio de hasta 200.000 pesos como mínimo. Esto equivale a 5 salarios mínimos vitales y móviles. Hoy estamos hablando de un equivalente a 38.940 pesos que la provincia de Mendoza otorga a todas las empresas, comercios, pymes y monotributistas de categoría B en adelante que están haciendo el esfuerzo de tomar personal en blanco. Este programa busca no solamente generar relaciones laborales formales, sino también el acompañamiento económico por parte de la provincia de Mendoza, es decir, dinero, subsidios del mínimo vital y móvil para que las empresas tomen a estas personas en blanco. ¿Hay cada vez más personas trabajando gracias a este programa? Exactamente. Tenemos más de 4.700 personas vinculadas en este programa desde el mes de agosto del año pasado a la fecha y tenemos más de 800 empresas participando. Nuestro objetivo es invitar a las pymes, negocios, comercios, a que se sumen a este programa que brinden oportunidades laborales, pero sobre todo con esto, con el acompañamiento y el financiamiento por parte del gobierno de la provincia de Mendoza, insisto, en estos 38.940 pesos que cuando inició el programa eran 27.000, ahora está en 38.000 y en diciembre va a llegar a 49.000 pesos. ¿Qué rubros integran esta posibilidad? ¿Qué empresas se anotan generalmente? Las empresas que pueden participar son empresas de cualquier sector económico de la provincia de Mendoza. El objetivo es que tengan sede en nuestra provincia. Dentro de esto tenemos mucho de lo que es servicio, comercio, industria y también esto, apuntar a las relaciones laborales formales a través de este subsidio que otorga la provincia de Mendoza. ¿Cómo pueden inscribirse las personas que nos están observando y necesitan empleo? Tanto las empresas como las personas pueden comunicarse al 261-385-2534 o al mail informes enlazados.gmail.com Bien, allí directamente ingresan, llenan el formulario y ya pueden quizás, digo, obtener la posibilidad de trabajar en alguna empresa. Exactamente. En cuanto a las personas van a poder ingresar a la página web del Ministerio donde van a inscribirse a la red provincial de empleo e ingresan a una gran base de datos donde se seleccionan los perfiles. Es decir, la empresa nos dice cuáles son los requisitos que debe cumplir esa persona. Nosotros los filtramos a través de un sistema que nos arroja los currículums en formato de semáforo, verde, amarillo y rojo. Aquellos que están en verde son los que se envían a las entrevistas y son las empresas quienes deciden a quién van a contratar. Eso también es un punto muy importante porque la selección del personal lo hace la empresa y eso permite que decidan con qué persona van a llevar a cabo este programa enlazados. Lo último que le pregunto, directora, ¿cómo sigue de aquí en más este programa y si hay algún cupo? No existe cupo. Había un cupo de 3.500 personas que fue alcanzado en el mes de febrero. Actualmente ese cupo se ha extendido, así que insistimos con invitar a las empresas, negocios, comercios, pymes de la provincia que se sumen a que brinden oportunidades laborales sobre todo con este acompañamiento, este subsidio que otorga la provincia que es tan importante para generar relaciones laborales formales y también para cumplir con lo que establece la ley. Directora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la Directora General de Empleo y Capacitación de la provincia. Hablábamos entonces, Tano, con Emilce Vega Espinosa desde el tercer piso de Casa de Gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.